Soy Martín Urrejola, responsable de la relación con los clubes convenidos, y hoy hemos organizado aquí un encuentro entre las diferentes escolas que tenemos en toda Escalería. Soy Edu García, responsable de la Escuela de Ollón, en Álava. Soy Álvaro Pérez, uno de los técnicos que trabajamos en Iparralde. Soy Fernando de Andrés, me encargo para trabajar para Atleti en Navarra, en la Escuela de Navarra. ¡Aunca a Navarra! ¡Ale! Es un proyecto integral donde se intenta que los chavales mejoren en lo que es el deporte del fútbol, y también en valores y en educación. Soy Tomás Balbás. Soy, junto con Andrés Garay, responsable de la Aztizko Escola. Buretxako, egun garrantzichuada, eta buretxuntzako, ere bais. Horrela ikusten dabe, ba, bueno, entreti dano garela, sentiu tiratieti den baloriak, ser egiten dugun, eta baileke parte girela. Buretxako, atleti! Normalmente estas actividades se hacen en los territorios, en cada uno de los territorios, pero cuando la actividad se centra en Lezama es mucho más especial, porque al final estamos en el foco, en el germen de lo que es el atleti. Y bueno, pues al final los chavales ven un poquitín lo que es Lezama, intentamos transmitir los valores, y aparte, pues bueno, los chavales que tienen condiciones pues le están viendo los técnicos de la casa.